Regresamos con noticias de Alec Baldwin. Podría ser nuevamente acusado de homicidio por la muerte de la directora de fotografía Halina Hodgkins durante la filmación de la película Rust en Nuevo México. Baldwin, usted sabe que fue absuelto el pasado 20 de abril por disparar un arma cargada con balas de verdad. De esa forma, matando a Hodgkins. Pues ahora, un nuevo informe señala que el gatillo de esa arma tuvo que ser presionado lo suficiente para ser disparada. ¿Qué pasa? Esto pone en tela de juicio lo dicho por Baldwin, que como le habíamos contado aquí, señaló desde un principio que nunca presionó el gatillo del revólver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!